Esta será... Dios... Las pantaneras... Ay... Pantanitos... ¿Quién check where we were before we went down? Panos... Pantanitas por aquí El sumer ¡Bendita sea la chita! Pantanitas por aquí Oh yeah ¿De la llora? ¿De la llora? ¿De la llora de la llora? ¡Qué pasa! ¡En serio! ¡Estamos sin los! ¡No! 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 ¡No me lo hagan! ¡No me lo hagan! ¿Hay una huiche? Aquí hay una chita ¿Dónde? Eh, acá donde ponen, bueno aquí donde está la trocona Voy a ir activando ahí Uy, este es la mierda No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se le da a la huiche? ¡Ah! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde? ¡¿Dónde está la colchada?! ¡Puta roche! ¡No puedo subir! ¿Ya subiste? ¡Ah! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡No! ¡Vamos a mover! ¡¡¡Vamos a mover! ¡Vamos a que! ¡Vamos a mover! ¡Vamos, vamos a mover! Se lo pude quitar Ufff Vámonos Ya, ahora Vámonos Yo voy a sacar un destato ¡A la boda! Si ahora sabe que está haciendo esta vieja Pero a todos en la boda Están aumentando el ferote ¡A la boda! Hay unas píldoras, no sé si se las quieras O le doy No dale, me voy a curar El vestidito de la Rochelle El vestidito de la Rochelle Ay, si le baja a la Rochelle Si pues, pues si Gordito Tanja tambien Un segundo A ver si no se me acaba la punición No, 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 no Ya lo tengo munición Oh, necesito alguna ayuda Bienvenido Creo que en una de estas casitas hay un arma Hay unas píldoras, una chita Vamos 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 Pipe bomba Viene un pajero. Pipe bomba. Están en la pared, por favor. ¡Cuidado! Ah, acá viene el Charger. Este es güey. Todos agrega una arma. ¡Reloadando! Y asegúrate de que usas esta arma. Están en este lado. Acá de esta lado. ¡Reloadando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Pinche cosa! ¡Pinche cosa! ¡Pinche cosa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya estás! ¡Vamos allá! 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 ¡Estás disparando! ¡Estás disparándome de nuevo! Queda de verdad en la línea, ¿no? Vale, va a la de verdad en la línea. ¿Vas a escuchar a esa witch? ¿Dónde está la witch? ¡Hostia, aquí está! ¡Ay, le voy a asustar! ¡Ah, ya la miré! ¡La asustó el compidio ahí! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado a ti, chica? ¡Ahhh! ¡Help! A Depois! Adrenähltro! ¡Holy shit! ¡Esto expl electron enscan nuestro parachute. ¡ solving herschieta! ¡Viene tanque, viene tanque! ¿Si, no? Si, si, viene tanque. ¿Viene? Sí. No tengo molo Acá traigo una Ay papá No tengo molo Ahí había otra Sin miedo al éxito Ponte la espuma No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas Eh a ver Pues acá hay botiquines Píldoras Reloading Las armas aquí Grabando unos fracos Reloading Reloading aquí Ostras ¡Espabilar! No me hagas solo tan jodiendo wey No no Vamos Con la pranzas, avanza Al parecer hay otra winch Ya vienen? No puede ser que lo viene a traer No lo sé No lo sé No hay otra No hay otra No hay otra Ah, no hay otra Ah, ahora disparé No hay otra No hay otra Ya no hubo billes ¿Dónde estás allá? ¿La Rochelle? ¿Dónde está el chico? ¡Vamos, gente! ¡Párate de aquí! ¡Claro, venga! ¡Venga! 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 Camina con las cuatro patas ahi Tres Peter Eh wey Tres Gordito Hijo de perra 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 Pues así es Estaba perdiendo Tristemente Puro fallo Puro fallo ¿Dónde? No me dejen que me da miedo ¿Por qué no te traemos mierda? No me dejen Es que fue Me levanta de mí el Jockey Y hasta atrás está el gordo Se cayó Se quebró las patas No tenía vida el Jockey Todo meco Si está viendo que no tiene vida Pues para que se tire No hay 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 Hay un smoker Creo que acá abajo No hay Sí Si, ven! No, no, no No, no No, no No, no Si, ven! Se han tocado afuera Si, ven! Se han tocado afuera I don't know Si I'm hurt ¡Suscríbete al canal! 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 Los de los de los de los de los de los que culpan No hay nada Qué hermoso ching, me hace que le dieron una hora a la rocha Hubieran guardado el bidón esa de gasolina para los tanques Con un amor al rey Pero todos los sueños siempre al sexto como una luz Gordito eh Gordo Ufa No va por quererme asomar No, y me caí Cuando quieran Están clavando Valdi, están clavando Clavaron me Te moriste Me morí Ay señor jesús Voy por el de este El de este Ahí estás Freddy Si Pues no sé si no había una batiza Jajajaja Esto llegaba padre wey Salí Salí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá eh No, ya no los puedo ayudar a estos pendejos Vamos, sal, sal, sal AECK 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 Falta un arma Ah ya te la queda allá, apuestamente nago Voy por una Voy por una Pues si No No puedo No puedo matar No puedo matar No poder Es letra Tiene que matar No puedo matar No puedo matar No me voy a jugar ¿Qué es lo que se me hace? ¡Bien! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! Gracias por ver el video.